¡El Tafagol! ¡Trafagol! ¡Tafagol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. Aquí estamos para compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio este mismo debate. Son tres horas de pura candela. De lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, en 910 en el AM, en la ciudad de Medellín. Y 88.1 Canela Estéreo. Y también en las plataformas, en Facebook Live, Rafa Gol al aire, en YouTube, Rafa Gol Linares y en nuestra emisora online, www.rafagol.com. Ahí todos los días pueden escuchar y ver el Súper Debate. Y los domingos en vivo y en directo a través de Teleantioquia. ¡Emociona! Bueno, arrancamos esta semana con fútbol. Pero antes le quiero recordar que estamos viviendo, sí, tiempos muy difíciles, caóticos, de guerras, de rumores de guerra, de violencia. Miren todas estas imágenes que nos llevan, lo que nos pasó en Haití. Realmente lo deja uno preocupante. Todo lo que pasa no solamente ahí, sino en el mundo. Y por otro lado tenemos las catástrofes naturales. Pero bueno, el Señor Jesucristo lo dijo para Mateo 24, 5, decía que hoy hay de guerra, rumores de guerra, pero no os preocupéis porque aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, que cuando viene un parto, primero vienen los dolores anunciando que el parto viene. O sea, ya los dolores están en estos momentos. Y la misma tierra tiene dolores de parto, dice el apóstol Pablo. Cada vez que hay un crimen, un asesinato, hay tanta violencia, la tierra se constriñe y entonces hay maremotos, tsunamis. Y bueno, todas estas cosas que estamos viviendo. Tenemos que aferrarnos y pegarnos de la mano de Dios. Bueno, ahora sí, arrancó el fútbol. Arrancamos anoche, volvió el fútbol y con público al Atanasio. Qué bueno, con público al Atanasio. Se estrenó Medellín el equipo del Bolillo Gómez. Empezó ganando el partido 1-0. Creíamos que iba a sostener el resultado. Y lamentablemente, el Águilas de Río Negro empató las Águilas de Río Negro. Al final, el equipo de Bolillo 1, el equipo de Río otro. Y el otro partido clásico nos tocó entre paisas. Hoy Nacional con Envigado en el Estadio Unparque del Sur. Envigado 2, Nacional 2. Empezó ganando Nacional 2-0. Creíamos que ese partido iba por ahí para 4-5-0, que iba a ser una goleada. Pero no, el Nacional se nos relajó para el segundo tiempo. Y este equipo, sin ser cosa del otro mundo, logró empatar el partido. Y en el minuto 92 casi nos ganan el partido aquí a Nacional. Porque Nacional los cogeron en un contragolpe y lamentablemente, pues, para los del Envigado, lo salvó de la raya de gol Rovira. O si no, había sido... Si no la saca Brian Rovira, hubiera sido 3-2. Bueno, pero todo esto vamos a hablar de lo que viene. Organizó el campeonato. Qué bueno que 3 mil personas pudieron entrar al partido en Medellín. Y esperamos que para la próxima semana le den también participación a Nacional, que recibe aquí al Deporte de Estorismo. Y ya vamos a hablar de esto. Entre las personas que me llamen ya a estos números telefónicos, voy a entregar estos premios, pues, tienen que llamar ya al 2-324-6-042 y 018-051-5015, 2-324-6-04 y 018-051-15. Tenemos placa. Tenemos esta caneca de más placa que vamos a estar entregando a todas las personas entre los que nos llamen hoy, que es masilla y estuco plástico en acrílico para las paredes. Tenemos un kit también de pulsar que estaremos entregando y los balones de directiva. Así que llamen ya. Y ahora sí nos vamos a la polémica y nos vamos al debate. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Amabilidad, excelencia, la vida, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, Medellín. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Más placa, más silla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el revoque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, entre los que llame, tengo una pregunta para los premios. Es en qué consiste la regla 12 del fútbol mundial. Las reglas son 17 reglas en el fútbol. Pero está la 12. ¿Qué es la regla 12 del fútbol? ¿De qué trata la regla 12? Entre los que llame, llegue a cierto, vamos a hacer el sorteo de los premios. Ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. El debate, tenemos el gusto de presentar a los panelistas. A esta hora, el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos padres son tres moscas. Don Luciano González Sequea, Nacional ganó, pero pudo haber ganado lejos. ¿Qué le pasó a la final? Luciano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Nacional perdió y ojalá los jugadores de Nacional, sobre todo esos viejos que hay ahí, veteranos de mil batallas, jóvenes en edad, viejos en mucho fútbol, todos, de pronto Kevin Mier, de pronto Ángel, que entró en el segundo tiempo según el panel del Instituto de Técnicas y Estrategia Rafa Gol, del balompié colombiano, no hizo nada. Eso dijo por ahí un maestro, no la ha tocado siquiera. ¿Quién no la tocó? Tomás Ángel. Pero resulta, resulta que los muchachos veteranos, como Duque, como Andrade, como Olivera, como Perea, deben saber que un partido no se acaba en 45 minutos. Eso es elemental. Y perdieron el partido. Porque es una miserableza que un equipo pobre, como Envigado, venga a empatarle un partido cuando estaba todo perfectamente controlado. Para Envigado fue victoria. ¿No vieron cómo festejó Envigado? Eso parecía que se hubieran ganado el Mundial de Clubes. Después de perder... Porque ese festejo fue una cosa impresionante desde el banco de Envigado y de sus jugadores que están, y de su técnico, que están en todo su derecho. Alberto Suerde. Que están en todo su derecho. Pero lo que no hay derecho es que Atlético Nacional domine un partido 45 minutos para irse con el marcador. Es que se fue con el marcador cómodo. Porque es que un 2 a 0 es un cómodo marcador para que vos comences a manejar el partido. Sí. Y aquí dijeron, no, bueno, yo estoy hablando desde mi punto de vista de profano en materia de balompié. Los tácticos dijeron, no, ¿cómo se va a meter atrás? Y de periodista retirado. Man, y de periodista retirado, eso es cierto. Usted estaba invitado últimamente. ¿Cómo se maneja un partido? No te metes atrás. Es simplemente dejar que el rival se te venga encima y contragolpearlo. Tener tus jugadores arriba bien dispuestos, contragolpearlo, y le metes 2, 3, 4 goles más si te da la gana. Si te da la gana. Pero Nacional no. Nacional, ¡oh, oh! ¡Duque! Entre dos cosas. Entre otras cosas, envigado que le agradezca mucho a Bismar Santiago, el árbitro del partido. Sí, señor. Porque anuló un gol de manera infame. Y un penalti. No se haga el Gildardo que usted vio la repetición y está adelantado, Duque. No, no está adelantado. Claro, nos muestran y trazan las líneas para demostrarnos que está adelantado. No lo muestran adelantado. Ni siquiera está pisando la línea. Su televisor es muy diferente a los demás. Ah, es que el televisor de Black and Negro es muy fregado. ¿Vio? ¿Reviraron los sabios? ¿Ese televisor de tubo seguramente es por eso? El caballero allí revistó. No, no, no. ¿Reviraron los sabios del Instituto de Fútbol que sí estaba adelantado? ¿Usted es del Instituto de Ciegos? Si ustedes lo dicen, ustedes que son sabios, doctos en la materia, yo un simple mortal que voy a opinar. Yo opino que ese gol fue legítimo. Pero hubo dos penaltis. Y hubo dos penales, clarísimo. Y a más de eso, la tarjeta roja que le sacó a la joya de la corona de Envigado, según dijo Augusto Velosa. Zapata. A la joya de la corona, esa tarjeta roja ya pa' qué? Cuando el tipo se había cansado de repartir suela y sacar del partido a Jarlán Barrera, que era la figura de la cancha en ese momento. ¿Pa' qué saca esa tarjeta roja el minuto 85? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Santiago, ahí demostraste tu mala fe. Pero no vamos a culpar al árbitro. La única culpa de esta derrota, de esta derrota dos a dos, que Nacional Ante Envigado dos a dos para mí es una derrota, de esta derrota, la tienen los jugadores de Atlético Nacional y no propiamente Tomás Ángel, que era el más peladito en el campo de juego en el día de hoy. Bueno, claro, hay que replantear bien y mirar por qué perdió hoy Atlético Nacional cuando hizo todo muy bien en el primer tiempo. Me sorprendió Nacional. Empató. Yo pensé que Nacional gana hoy 4-5-0 ese partido, pero a la final terminó empatándolo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le faltó? ¿Por qué se desmoronó Nacional en la segunda parte? Le pregunto a Gustavo Osorio porque luego hablamos del Medellín. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Mire, no es que podemos ir comparando la presentación de Medellín y de Nacional parecidos. Los equipos creen que los partidos duran 45 minutos y dicen los cánones y los técnicos que un equipo para ganar un partido mínimo necesita una regularidad de 70 minutos, de 70 minutos para ganar un partido y aquí creen porque Nacional en el primer tiempo le dio un repaso a Envigado pero tenía que haberle hecho más goles porque esa es la ley del fútbol. Primero sacar el cero y después hacer goles y Envigado estaba expuesto para que Nacional lo goleara en ese primer tiempo porque Nacional fue superior. Es más, el primer tiempo de Envigado fue tan malito que es el peor Envigado que he visto. Yo decía, ¿dónde está la mano de Alberto Suárez? Y resulta que Alberto Suárez había dejado los mejores jugadores en el banco. Así son los técnicos. Pero es que no solamente de Alberto Suárez, hay muchos. Hay muchos técnicos que se acuerdan que tienen la nevera llena y que tienen lo mejor allí, que tienen el lomito cuando el perro se lleva el boje. Así, seguro. Mire, eso le pasó, eso le estaba pasando a Alberto Suárez. Deja a este muchacho Rojas, Iván Rojas. Es un jugador ya de experiencia en Envigado que lo conocemos. Claro. Y claro, entró en el segundo tiempo y en el segundo tiempo él se encargó de hacer la línea de 10 y bien hecha porque fue el hombre que evacuó los balones al tiro de esquina cuando Nacional más atacaba pero ya con mucho desespero. Entró a un muchacho Asprilla que fue el que hizo el pase gol y el gol y lo tenía también en el banco. Entró a Sanders que ese muchacho también tiene mucha experiencia el míster, tiene mucha experiencia. pero sabe pegar porque esos jugadores ya de experiencia como dicen por allí laten echados como los perros. Entonces, no, no, definitivamente los técnicos a veces lo decepcionan a uno. Y Nacional hizo unas cosas muy buenas en el primer tiempo, desconcertantes, jugar en largo con precisión, descargas a derecha, a izquierda, Alex Castro con el perfil cambiado por momentos y por momentos no pero se le tiraba el balón al espacio en tándem con Candelo por el otro lado jugaban a placer Vanguero que hoy mejoró mucho en el rendimiento. Se dio el lujo de poner un pase gol yendo hasta el fondo, yendo hasta el fondo, no por el centro, yendo hasta el fondo y lo mismo el señor Rifle Andrade pero después Nacional se queda y comete dos errores catedralicios y por eso empató en Vigado porque en Vigado no fue superior a Atlético Nacional. La prueba está en que la posesión de la pelota es 70-30, más o menos, eso dijo el periodista invitado Luciano González. No, no, lo dijo el técnico Buenque Guadalajara. Eso dijo usted. Yo le creo a usted, usted dijo 70-30 porque el gordito era 68, no sé qué, no, 70-30. Era 70-30, fue 90-10. Eso dijo usted. Fue 90-10. Entonces me gustaba porque eso es una cifra variable y si varía no hay que darla como eso. Déjeme lo ahí Boricua y seguíamos. Ya va a poner en duda hasta esto, Gustavo. Oiga, y enseguida hablamos de Bolillo porque, oiga, Bolillo terminó desencajado y yo estoy de acuerdo con él porque es que, mire una cosa, no vi el partido al lado de Bolillo pero también terminé molesto como él, así con bronca como él porque un equipo como Medellín no puede, no puede dejarse empatar de águilas respetando águilas porque si vos le cedés la pelota al contrario y te equivocás, entonces el rival te cobra. Igual le sucedió Atlético Nacional. Por errores de Nacional le empataron el partido y por errores de Medellín también le empate el partido águilas. Bueno, seguimos analizando el juego y quiero recordarles que la pregunta es en qué consiste la regla 12 para que estén marcando las líneas telefónicas y participe de los premios el 236-4604 y la línea 01-8051-5015 y les recuerdo que también en este momento estamos transmitiendo por Facebook Live y por YouTube y nuestra emisora virtual Rafa Gol que tiene stream se oye y se ve tiene el stream así que nos pueden ver en www.rafaol.com Sigamos Don Augusto Velosa el cirujano del comentario Nacional sobre el partido frente a Envigado. Hola Don Rafa Gol ¿qué tal compañeros televidentes? Bueno, sí un primer tiempo muy bueno Atlético Nacional velocidad, precisión, anticipo diferente al técnico al equipo que tenía Guimarães este sí buscando los costados punteros bien abierto muy frontal sus pases no tanto lateralizando aprovechó bien la pretemporada decía uno terminando el primer tiempo y debió ganar por más goles pero el segundo tiempo después del minuto 15 qué relajada sobró el partido indudablemente menospreció me parece al rival y mire cómo el rival se le fue encima en algún momento en contragolpe en contragolpe los cambios fueron muy oportunos del técnico local estoy de acuerdo contado cómo es posible que deje titulares afuera y los mete en el segundo tiempo Santiago Ruiz que es defensa central titular lo tenía por allá banqueado y lo entra la etapa complementaria no solamente lo llevan rojas lo de Sander y el platito ya será esprilla con apenas 17 años que va a ser otra joguita de la corona como volante armador o media punta del conjunto no le diga eso de todas maneras ahí está el conjunto atlético nacional primer tiempo sensacional segundo tiempo para olvidar del minuto que hice en adelante sobre todo cuando Harlan Barrera sale lesionado se quedó sin ideas y los veteranos qué pasó como dice Lucio qué pasó con los volantes con el rifle qué pasó con Yeyeduque qué pasó con el resto de jugadores completamente idos del compromiso y el técnico acepta que después del primer gol del envigado se desconcentra el equipo totalmente del Medellín hombre después de casi 500 días entraba con público y nos parece espectacular que Medellín fue la primera ciudad de Sudamérica en campeonato de ligas locales con público luego siguió Armenia y en fin dos meses de trabajo del Medellín y no se observó muchos avances muchas equivocaciones yo sigo sin entender por qué los técnicos siguen tan tercos Bolillo sabe Bolillo que Vladimir fue gran figura por la izquierda en el Junior y en el Nacional por qué el diablo lo puso a la derecha y por qué Eduardo López y fue por la derecha tan importante en el Huila y en los equipos donde puso el fútbol argentino lo pone a la izquierda siendo importante por la derecha se han trocado las dos puntas del Medellín eso es lo que uno no entiende y Arregui que era volante recuperador neto lo colocó de 8 entonces el nene día le tocó solitario Rafa la zona de volante ahora analizamos el Medellín estamos primero analizando Nacional no, no, no yo le dije que usted es sordo usted también tocó los dos yo hablé de Bolillo como un intento pero usted ya analizó el partido ya sí ahora bueno le voy a decir lo siguiente a mí hoy señor Alejandro Restrepo a mí hoy el primer tiempo de Nacional me gustó y eso que usted no dispuso de los jugadores nuevos de Atlético Nacional que ya de los refuerzos de los refuerzos no pude exponerte los refuerzos apto que se necesitan esos refuerzos claro pero el primer tiempo me gustó porque fue era el mismo equipo de Guimarães pero parece que usted les puso un chico nuevo y de eso se trata usted como ver la muñeca suya y se estaba viendo pero en el segundo tiempo volvimos al equipo de Guimarães pero el del primer tiempo a mí sin los refuerzos me gustó bueno don Juan Diego Arroyave buenas noches bienvenido al debate y le pregunto le pregunto ese empate es como con sabor a derrota o no del de Nacional pues bastante porque se esperaba que Nacional iba a ganar ese partido buenas noches para todos saludos para ustedes para todos los televidentes y decía que era un partido para que lo ganara Nacional y como estaba puesta las cosas varias consideraciones de este juego si la gente está diciendo es que es lo mismo más de lo mismo lo mismo del torneo pasado es que es verdad es lo mismo que jugadores hay de variantes si Nacional no los pudo utilizar las contrataciones no se pudieron hacer efectivas no se pueden tener ahí en el equipo entonces le toca al técnico obviamente armar su equipo con lo que tiene y me parece que el primer tiempo fue la prácticamente la consolidación de lo que él quería pero también hay que pensar que es que el rival también trabaja el técnico Alberto Suárez se equivocó y él sabía que tenía que aplicar revulsivos el revulsivo que tanto reclamábamos aquí en el torneo anterior esos son los técnicos que cambian hacen ajustes hacen variantes ubican jugadores en los puntos específicos para recomponer recompuso y Nacional se quedó en lo mismo el primer tiempo y desgraciadamente Envigado empató por eso queda eso con el ahora a derrota a pesar del dominio de la posición de la pelota que fue un porcentaje bastante alto 70% y esto pues deja a un Nacional que teniendo tanto la pelota dominando tanto el partido no pudo encontrar la definición y teniendo tres atacantes tres centros delanteros y solamente uno logró la efectividad en el primer tiempo los demás nulos completamente entonces uno busca en este Nacional que fuera un equipo que lograra conseguir ese triunfo que tuviera equilibrio pero desgraciadamente no encontró ese equilibrio se descompensó se animó digamos así y dejó errores en defensa que aprovechó el equipo de Envigado y logró empatar este compromiso por eso Rafa queda ese sin sabor uno dice esto es un empate con sabor a derrota bueno saludo a Don Elkin Lavó buena noche Lavó y le pregunto si Nacional hubiera tenido de pronto los otros jugadores nuevos de las nuevas contras hubiera tenido una historia diferente y qué lectura le da usted Nacional al final del partido con tres centros delanteros Alves el de Ye Duque y el hijo de Juan Pablo Tomás hola don Rafa el saludo muy cordial para usted mis compañeros internautas televidentes lo primero pues si yo supiera el futuro me jugaría la lotería de Medellín y me la ganaría pero si hay tendencias y la tendencia dice que jugadores Comodor Lampabón que ha sido un líder en el terreno de juego y la llegada de Felipe Aguilar en defensa que le hizo mucha falta al equipo Atlético Nacional seguramente hubiese sido otro equipo el verdolaga a favor mire precisamente lo que usted me pregunta yo ese cuestionamiento esa pregunta se la trasladé al técnico de Atlético Nacional ¿cómo en el papel y cuál fue su idea señor Alejandro Restrepo determinar el compromiso con tres jugadores en el papel jugando en la misma posición centros delanteros? y él me respondió que Tomás Ángel aunque su posición original es de centro delantero le va muy bien por un costado yo le digo una cosa y con todo respeto técnico porque usted demostró capacidad por lo menos como planteó el partido en ese primer tiempo usted puede tener tres delanteros pero si no tiene un volante que le lleve el balón a esos delanteros ¿qué? y eso pasó con Atlético Nacional porque el que le estaba llevando el balón era Harlan Barrera y con la posibilidad del árbitro que le metieron patadas todo el partido a Harlan y Harlan expulsó a quien le metió todas las patadas del juego el jugador de Envigado ya terminando el compromiso hizo que Harlan saliera del terreno de juego ahí se nubló Atlético Nacional de mitad de cancha hacia adelante pero yo sigo insistiendo yo miro el vaso más medio lleno que medio vacío porque nos quedamos en la parte final del compromiso donde después del minuto 65-70 en adelante Envigado marcó los dos goles que tuvo eficiencia pero el juego en mayor cantidad de minutos mereció más Atlético Nacional y qué pena la gente de Envigado es buen punto pero sigo insistiendo es de los equipos livianos de Envigado que he visto y ojalá no descienda ojalá no descienda porque es de los nuestros pero es un equipo muy liviano y el técnico no se ayuda se ayudó en el segundo tiempo cuando ingresó a los jugadores que marcaron diferencia y tuvieron también que ver en el empate del compromiso miremos el vaso medio lleno señores de Atlético Nacional esto apenas empieza y el primer tiempo fue bueno para el equipo Verdulac creo que el primer tiempo debe haber terminado 4-0 pero por qué despilfarro Nacional tantas opciones si las tuvo Luciano es que no las tuviera por sobradores por sobradores porque creyeron que el partido estaba perfectamente definido porque pensaron que ya no había que hacer más esfuerzos que ya tranquilo 2-0 ahí es cuando más tienes que apretar los dientes y comenzar a manejar tu resultado pero dijeron los tácticos se va a defender no es que no es defenderse simplemente manejar resultados que eso en el fútbol es una virtud pero los catedráticos del instituto de fútbol Rafa Gol ahí me brincaron y dijeron que como pedía yo que se defendiera Nacional que se defendiera Nacional no es defenderse es simplemente esperar aguantar aguanteme ese quesito ahí tan raro escuchar a Luciano defendiendo a Duque que no hubo fuera del lugar cuando Duque para él no existe Duque para vos no existe sin embargo que no estaba fuera de lugar en esa jugada y yo sigo insistiendo el goleador hay que medirlo por los goles porque es que acá no es que para mí no existe no un momento un momento el goleador hay que medirlo por la cantidad de goles porque con esos goles que se clasifica con esos goles que se ganan los títulos porque después ah que Nacional quedó eliminado y que sirvieron los goles de él pero resulta que el fútbol es de 11 él hace lo suyo hace los goles que hacen los demás yo no voy a entrar más en ese viene la pregunta de Rafa el problema de Duque es que llámese Duque Pérez Martínez Díaz Rodríguez ese gol tenía que validarlo el señor juez la pregunta suya es por qué se comió esos goles nacional no por Sobrador en el primer tiempo porque un arquerazo ese pelado de 21 años natural del Peñol ese muchacho Parra del Peñol oiga que arquero pues la selección colombiana está buscando un arquero para selección colombiana su 21 pelados es una calidad total bueno ya lo va a salvar usted pero realmente porque es que usted ve un jugador que hace tres jugadas y ya dice que es el mejor del mundo tanto así que tiene banqueado a gente experta en la portería del envigado ese pelado tiene banqueado a los expertos arqueros del envigado deje lo que haga un proceso todos los jugadores son cracks Augusto ese es el problema se lo va a tirar entonces de todas maneras para Nacional no se puede supeditar a que sí que es que el hábito me va a pitar un penal no me lo va a pitar si existieron asfaltas pero quien va o quien asegura que el hábito lo va a pitar no puede supeditar sea eso que un partido se va a ganar por ahí el equipo es el que tiene que poner en la cancha y buscar el resultado y en eso me parece que fue donde se equivocó aquí estoy viendo Nacional en condición de visitante el campeonato anterior y claro se jugó en envigado y puede decir que está en la casa en el área metropolitana pero es otra de las asignaturas por cumplir de este equipo mire 17 partidos 3 ganados 5 empatados y 9 perdidos Nacional acumula el 27.4% de rendimiento de visitante eso lo debe mirar el técnico de Atlético Nacional voy a ir a la parte comercial ya regreso y quiero decir algo señor Alejandro Recepo a mí me gustó el primer tiempo yo no sé el sábado con Tolima si va a poder jugar con los refuerzos o no pero este es el partido para usted para graduarse usted hermano para que se quite esa maldición de esa lechona tolimense hermano gane ganele al Tolima punto hermano porque nadie le ha podido ganar al Tolima nadie con Tolima todos todos muertos del miedo y todos pierden así que Alejandro ganele usted al Tolima hermano y enderece el camino pausa y a regreso ya vuelve el super debate por Tele Antioquia en Cotrafa facilitamos su sueño de tener casa propia compre ya financiamos vivienda nueva usada rural o urbana asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda aplican subsidios del gobierno nacional acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454 95 95 cotrafa.com.co vigilado superintendencia financiera de Colombia adscrita Fogacop innovamos Bot CTM Servicio de taxi vía WhatsApp 312-265-6565 Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro colchones dormir el plácido descanso teléfono 205-9197 en el centro comercial Cisneros bisutería Chapulín con el Chapulín Zona Hino locales 241-242-C Smart Air Idea Software un producto de comercializadora Jorge Londoño 448-3662 sigue viendo el super debate por Tele Antioquia Hola que tal les habla Carlos Alberto Posada Zapata alcalde de la bella municipalidad de Santa Rosa de Osos Antioquia desde nuestro territorio Santa Rosano vemos Rafa Gol por Tele Antioquia un abrazo gigante vivamos el fútbol en paz y reitero la invitación para que visiten nuestro bello municipio que tal amigos les habla Jimmy Giraldo alcalde del municipio de San Vicente Ferrer en mi municipio vivimos el fútbol en paz y vemos el super debate de Rafa Gol en Tele Antioquia un saludo muy especial a todos los antioqueños bueno ya estamos en el debate aquí con colanta ese queso colanta me encanta el quesito colanta lo natural es que te guste el quesito colanta porque tiene el sabor natural del campo quesito colanta es el quesito quesito encuéntralo en tu mercolanta más cercano tiendas o almacenes de cadena porque colanta sabe más sabe a campo llegó la hora de que te montes en tu motoboxer compra ya la tuya en los puntos de venta y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis aplica en condiciones y restricciones conoce más en mantenimiento gratis pero que es stream también pueden ver el programa en cualquier rincón del mundo y mañana y el martes festivo estaremos al aire con el super debate de 12 del día 3 de la tarde vamos a sacar conclusiones de la presentación hoy de Atlético Nacional y del profesor Alejandro Restrepo que ya es el técnico en propiedad don Luciano González pues lección para aprender ¿cuál? el partido dura 90 y pico de minutos no dura 45 ni 50 dura 90 y pico y en 90 y pico minutos tenés mucho tiempo para hacer lo que quieras cuando tenés marcadores a favor lección para aprender lección para tomarla bien en cuenta hacia el futuro y ojo y ojo si el próximo sábado no debuta Dorna y Aguilar este par de muchachos se devuelven para sus equipos de origen con toda seguridad un señor va a venir a trabajar y no lo dejan trabajar y no le permiten trabajar porque hay un mando en el fútbol colombiano que ya es lo que él diga y punto entonces ojo pues la gente nacional que organice su problema que lo arregle como quieran como puedan pero que le garanticen al técnico que puede contar con Dorland y con Aguilar porque estoy seguro que con Aguilar no le hacen esos goles tan pendejos que hoy le hicieron al Atlético Nacional en cabeza de Olivera y de Jason Perea hoy hoy nacional no fue el equipo de esos intensos ni de presión alta sino que fue más práctico fútbol largo con precisión buscando las bandas porque las bandas son definitivas hoy en el fútbol porque tenía jugadores por allí desequilibrantes no se tocó tanto la pelota no se transportó y eso lo puede repetir frente al Tolima esas cosas buenas las puede repetir frente a Tolima para ganarle a Tolima porque Tolima no es invencible Envigado el minuto 15 hasta el 48 en el segundo tiempo hombre con tan poco complicó nacional no puede ser esos contragolpes hacia Tití hacia el Tití delantero del conjunto del Envigado hacia el peladito Asprilla cuando entró etcétera etcétera con esa libertad como recibe en el balón que pasó con esta gente que tiene tantos partidos profesionales encima qué pasó con Jason con Olivera con Rovira con Gómez por qué recibían tan libres los delanteros del Envigado volvemos a un discurso que es muy común en este tiempo cuando comienza el torneo y es que cuando el nacional no funciona no arranca bien hay que esperar esperemos a ver qué pasa toca esperar a ver qué aplica el técnico con lo que tiene tratar de sacar avante el partido de Tolima y ya concluir y tener una enseñanza de lo que le dijo Envigado yo me quiero quedar con ese primer tiempo de Atlético Nacional y que siga repitiendo sobre todo en el tema ofensivo porque veo un equipo con variantes veo un equipo con asociaciones y veo un equipo utilizando los costados por fin vi a Vanguero jugando bien sobre todo en ese primer tiempo de Atlético Nacional lo que sí queda muy claro es que los jugadores que no han podido debutar sí necesita el equipo Verdolaga y sobre todo Felipe Aguilar estoy de acuerdo con Don Luciano en el tema de la defensa se necesita un hombre líder y a pesar de que no tiene 35 o 40 años Aguilar es un jugador que le puede servir a este equipo Atlético Nacional señores de la Di Mayor y Federación ustedes se van a tirar el fútbol colombiano por el señor Martán ahí les dejo la inquietud hombre estoy tan feliz como el día cuando estaba en Kinder por allá cuando el río de Medellín venía por Caldas y la profesora me dijo muy bien Luciano te voy a dar una medalla que la voz esté de acuerdo conmigo que la eminencia futbolera la voz aprueba el guillo hombre por Dios Rafa Gol déjeme ir a festejar hombre champaña para todos muchachos porque esto es una esto es una no voy a calificar Luciano he recibido la medalla de honor que la eminencia táctico técnica de la voz diga que está de acuerdo conmigo no señor alabado sea te voy a bautizar Luciano por favor cámara te quiero bautizar hoy lo quiero bautizar hoy como el duque del comentario no si ves que ya ya se tiró la bautica que el señor la voz diga estoy de acuerdo con Luciano pero es que yo soy una nigua futbolera el lado de la voz una que una nigua futbolera una nigua y en este programa soy una nigua pero te dio coronavirus vea las nigua les da coronavirus en este programa soy una nigua ya tenemos al profesor muy duro que usted es invitado táctico de fútbol técnico de fútbol maneja 40 equipos en la liga de fútbol y al anigua del comentario tenemos a Gustavo Osorio graduado en la escuela de Pedro Rimales en la escuela de Pedro Morales tenemos a Velosa con discípulo el señor Hugo Gallego tenemos a la voz catedrático de la universidad Complutense no me gusta no me gusta porque falta el respeto amarilla amarilla si o no muchachos amarilla que le dice el barra que le dice el barra que viene los de la maría y le cortan las orejas amarilla amarilla y resulta que yo aquí recibo en espaldas sus palabras señor Osorio a ver dale amarilla para Osorio yo recibo un espaldarazo de esos no la felicidad la nigua del comentario usted mismo se autodijo así la nigua del comentario y señores de la escuela marina les presento disculpas les presento disculpas al lado de ustedes al lado de ustedes me considero una nigua gente que sabe tanto una vez dije yo hombre nacional debe jugar así ese equipo es desequilibrado ese equipo ese equipo ahí mismo reviró de penalti contra el señor Pérez no fue penalti hombre que la voz me diga hoy está de acuerdo conmigo no 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 ya tengo como estoy iluminado estoy iluminado gracias por iluminarme siga así que va muy bien falta sino que apoya a Jefferson Duque y va mejorando usted es la pobre viejecita sin ahí falta sino que apoya a Jefferson Duque que le reconozca los 15 goles y va mejorando vamos a los resultados de la jornada a ver como terminó la jornada tenemos los resultados de la jornada a ver comencemos don Juan Diego sí señor Medellín empató a un gol con Águilas Doradas de Río Negro América ganó 3 goles a 1 al Junior de Barranquilla Deportes Quindío Deportes Quindío ganó 2 goles por 0 a Jaguares Santa Fe cayó 1 a 2 frente al Deportivo Cali Envigado 2 Atlético Nacional 2 en el Estadio Polideportivo Sur más resultados don Luciano bien Juan Carlos Osorio bien por ahí es la cosa Patriota 0 Bucaramanga 2 Pasto 1 Millonarios 3 Tolima Pereira falta Once Caldas Huila falta y Petrolera la equidad falta esos que vuelven cuando le te la gana igual el rating de sintonía para esos equipos no es que vaya a ser el mejor lo vas a ver Tolima Pereira muy bien a ver Gustavo vamos con la tabla de posiciones la tabla de posiciones Millonarios 3 puntos América 3 puntos Bucaramanga 3 puntos Quindío 3 puntos Deportivo Cali 3 puntos Atlético Nacional 1 Envigado 1 Águila Doradas 1 Medellín 1 punto Alianza Petrolera 0 puntos seguimos con la tabla Cirujano bueno posición 11 Parahuila 0 puntos 12 Tolima todos estos con 0 puntos 13 Pereira 14 Quidad 15 Caldas 16 Santa Fe 17 Junior 18 Pasto 19 Patriotas y 20 Jaguares sí señor ahí esa tabla tiene muchos con 0 pero resulta que los que jugaron y perdieron tienen 0 puntos los que no han jugado están más arriba señor Lavo la próxima fecha tiene razón así debe ser próxima fecha Millonarios enfrenta al sorprendente Deportes Quindío Huila enfrenta a Patriotas Águila Ros Doradas recibe la visita de América Jaguares 11 Caldas y Atlético Nacional enfrenta al Deportes Tolima el partido nacional Tolima será el próximo sábado a las 8 de la noche seguimos con la programación Bucaramanga recibe a Independiente Santa Fe Junior Señora Envigado Cali a Independiente Medellín domingo 8 de la noche Pereira Petrolera y Equidad recibe al Deportivo Pasto bueno ahí están entonces estaremos en Río Negro dándole un abrazo al gran técnico para mí para mí buen partido es el sábado para mí 3 y 30 de la tarde para mí su pena de ser descalificado para mí el mejor técnico de América el señor Juan Carlos más que Gallardo diga del continente de América porque es el mejor técnico de América sí es el técnico de América el técnico de Águilas dijo que el mejor técnico era Bolillo Gómez eso dijo Estífano era Bolillo Gómez bueno ahora sí vamos a ver pero cerrémoslo el tema ya de Nacional para ustedes quién fue la figura de Nacional hoy señor Luciano Jarlán Barreras hasta que el señor Zapata le permitió jugar con la anuencia del señor ese que pitó ¿cómo se llama? Santiago Santi ¿cómo se llama? no cualquiera no cualquiera por eso es que el arbitraje está tan perrateado en Colombia si para usted Duque hizo un gol válido no debió haber sido Duque porque para usted el gol de Duque fue válido entonces son dos goles de Duque debió haber sido para usted Jefferson Duque ya reviró la cuchilla la eminencia si para usted Duque hizo dos goles la figura debió haber sido Duque pero bueno eminencia dame un libreto lo que debo decir ahora se lo paso pero no por computador porque usted no maneja la tecnología eminencia dame un libretico de fútbol técnico táctico para poder hablar aquí para no quedar mal ante la audiencia eminencia si Duque hizo dos goles era la figura calme González a ver la figura de Gustavo ¿quién fue? sin discutiblemente Carlan Barrera por Atlético Nacional y el muchacho Asprilla por Envigado para usted cirujano para mí Brian Rovira jugó todo el partido fue figura colocó pases gol defendió el último en el minuto 94 el partido salvó al Nacional salvo de la raya de gol a ver usted Juan Diego Harlan Barrera indudablemente en un nivel que quiere ver el hinche Atlético Nacional por Atlético Nacional Harlan Barrera y en el partido me parece el arquero de Envigado Parrita porque tuvo que ver para que Nacional no marcase más goles sobre todo en el primer tiempo bueno y una recomendación para el señor Bismarck Santiago cuando venga a Medellín a pitarle a Nacional de Medellín no sea tan descarado hermano al menos regúle ese pite pite bien hombre trate de pitar bien menos mal hoy no hubo bar porque ya con el bar estamos hasta aquí porque esos bares que nos colocaron acá son como esos bares que aparecen en los sitios rojos de las ciudades que son bares son bares de mala muerte oiga Rafa dirigidos son bares de mala muerte los que dirigen eso no entonces yo prefiero que se equivoque el árbitro porque no se equivoque además nos ha ido tan mal mire tan mal está el bar que nos acaban de sancionar internacionalmente a los que dirigen en el bar en la Copa América y en Copa Libertadores de América y tenemos árbitros sancionados eso del bar aquí en Colombia si yo lo he dicho desde que lo inauguramos que es un bar con B burro estos ya son estos bares ya son de mala muerte esos que aparecen por ahí en esas zonas rojas de las ciudades a ver oiga los viejos me van a entender los de mi generación el perro negro el bar más famoso del viejo Guayaquil quedaba ahí donde queda ahora esa estación Cisneros ahí quedaba el perro negro donde se emborrachaba cada que venía a Medellín el señor Daniel Santos y donde la puñalada trapera rumbaba circulaba por todos sus rincones que horror a ver hablemos del Medellín a ver ya la historia muy buena vamos a hablar de Medellín que anoche empató 1-1 yo voy a chutar la bola señor Gustavo Osorio a usted porque realmente yo creo que con eso porque es que Bolivia sí pudo colocar su gente y reapareció Buletis con gol pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿es problema de jugadores o de técnico? no, no no es problema de técnico pero mire acá hay un ejemplo bien claro el señor Vladimir Hernández acaba de llegar él no hizo la pretemporada que hicieron todos 10 semanas y se vio más sincronizado que muchos que muchos que están ahí hace rato entonces el que es bueno es bueno y Bolillo Gómez a estas alturas de la vida no se mete cuentos y no nos puede meter cuentos a nosotros porque es que los técnicos siempre que inicia un campeonato son es que los jugadores están endurecidos apenas estamos saliendo de la pretemporada esperemos que el equipo tome rodaje de menos 8 o 10 partidos no Bolillo Gómez no se mete mentiras él quedó disgustado porque él esperaba el triunfo en este partido porque esos son los puntos que hacen falta y estoy de acuerdo totalmente con él además ¿dónde quedaron 10 semanas de pretemporada? es que en 10 semanas un equipo tiene que ser un relojito tiene que estar sincronizado totalmente y fuera de las 10 semanas la defensa es la misma y el arquero el mismo para tener tantos problemas y no a Reguí no puede ser tan desordenado eso es un gran jugador y te trajeron otra vez y todo el mundo te pidió y te avaló porque eso es un gran jugador pero no te puedes desordenar así tienes que ayudarle a Juan Carlos Díaz en la contención porque cuando Águila nos atacó siempre nos cogió mal parados con los calzones en la mano con los calzones abajo porque el equipo estaba partido y me parece muy raro en Bolillo que lo primero que hace Bolillo es el orden cuidar el orden y darle equilibrio al equipo y vimos totalmente un equipo desordenado un equipo demasiado partido donde la defensa estaba en el Atanasio y el ataque estaba en Itagüí así que tiene que mejorar mucho el equipo en eso porque la mayoría de los jugadores son los mismos y los que mejor funcionaron fueron los de mitad de cancha hacia arriba y esos son nuevos algunos a ver Luciano usted como vio al Medellín que dirige Manolo Galván a mi primero que me que me que me aclaren donde fue trascendente este muchacho López nuevo del Medellín porque Velosa dijo no reeditó sus campañotas en Argentina en yo no sé quién ¿cuál es campañota? no reeditó no, acá no salió López nadie dijo eso es que nunca se ha visto nunca se ha visto nunca se ha visto porque no ha sido un jugador de campanillas es una sumatoria que llega al equipo rojo de la montaña y Medellín fue superior al Águilas en el transcurso del partido y Medellín pudo aumentar perfectamente sus cifras sus cifras las pudo aumentar yo no entiendo él explicó que sacaba un letí porque estaba cansado pero el tipo con esas ganas que tenía con esa hambre de gol que tenía bueno yo nunca seré técnico de fútbol porque mis aspiraciones son tan pequeñitas sus equipos son desequilibrados en esa parte un tipo con esas ganas que tenía yo no lo saco porque con esa hambre que tenía de gol me arregla el partido en cualquier momento pero en su leal saber y entender Bolillo decidió sacarlo otro punto otros dos puntos que se le fueron injustamente al Medellín porque hizo mucho más que Águilas para ganarse esa contienda bueno antes del concepto del Medellín Rafa dos noticias nos llaman de Barranquilla nos confirman de que ya llegó a un arreglo Teo Gutiérrez que es jugador libre con Medellín sin embargo que ya llegó a un principio de acuerdo y que mañana llegue a exámenes médicos sin embargo el presidente Medellín me acaba de decir que no que eso no es cierto vamos a ver que va a pasar el día de mañana sobre Teo Gutiérrez sobre Teo Gutiérrez lo otro Rafa Medellín llegó a un principio de acuerdo con la internacional Adidas de Alemania para que sea la vestimenta de Medellín ahora tiene a Pumas pero a partir de mañana del próximo año perdón ya se llegó a un principio de acuerdo que Adidas junto a millonarios de Elección Colombia sean vestidos por esta firma internacional bueno ante la inquietud del señor González Eduard López fue figura en el Huila es que usted no vea porque inclusive Dayro Pérez es técnico Dayro me llama mentico mentico nueve partidos siete goles por eso el empresario se lo llevó para Argentina pero permítame estoy hablando estoy hablando estoy hablando de Huila se fue para Argentina estuvo en dos equipos en Argentina luego llegó al Olimpia no le fue bien en el Olimpia y llegó al Medellín puntero derecho y Bolillo lo pone por la punta izquierda ese es uno de los temas pero ayer un jugador que realmente en otros entrece partidos que había jugado lo criticamos Juan Carlos el Né Díaz desastre el Né Díaz cerró la boca Juan Carlos Díaz hermano ayer fue figura el Medellín conclusión que no juegue David Baiza hasta ahora lo que entiendo la percepción que me queda es que ustedes no están de acuerdo como le fue ayer al técnico del Medellín Manolo Galván escogió mal la nómina a ver que dice Juan Diego a ver a ver Rafa es que con Medellín se esperaba que el equipo iba a aparecer con otra semblanza otro juego un equipo más contundente con nuevos jugadores aquí pedían que se fueran unos jugadores listo el técnico hizo unas variantes y se utilizaron jugadores nuevos pero me parece que Medellín fue como muy normal muy parecido al Medellín que terminó el semestre anterior y con caras nuevas donde será la falla será por el tema individual o será por el tema colectivo o será que la propuesta técnica dentro del término de juego es la que el jugador tiene que obedecer y eso hace a que el Medellín aparezca como apareció es que ese empate también es un empate con sabor a derrota para Medellín pero cuáles caras nuevas importantes son cuáles caras nuevas Vladimir Vladimir Hernández Vladimir exacto Buletis porque estaba lesionado y a Regui volvió Buletis pero mire yo les digo una cosa es cierto que en condición de local claro se perdieron dos puntos y sobre todo un rival menor porque futbolísticamente Medellín fue superior a Águilas pero yo si esperaba algo más de Independiente Medellín y me parece que después del primer gol del equipo rojo de Antioquia fue hasta marrete Independiente Medellín para marcar el segundo y ahí tiene que ver el técnico ahí tiene que ver el técnico en la vocación ofensiva como le dice don Rafa Gola al Manolo Galván yo no le digo así porque yo ahora yo no le tengo tanta gracia pero mire de este Independiente Medellín me llama la atención Augusto cuestiona Vladimir Hernández que yo en su momento dije terminó su ciclo en Nacional no lo veo motivado lo veo motivado en este Independiente Medellín en la posición que esté o como haya sido en Independiente Medellín fue el jugador que marcó diferencia lo que me sigue preocupando de este Independiente Medellín es el tema de los laterales que sigo viendo los mismos laterales débiles a la hora de marcar y atacar y no veo un volante ofensivo me parece que Sebastián Hernández le queda grande la camiseta del Deportivo Independiente Medellín ojalá me equivoque ojalá me equivoque más me quedo con Reina que lo he cuestionado pero igual Medellín perdió dos puntos falta Reina falta Miguel Camargo y falta Dávilo Aiza que se recupere pero mire Rafa si lleva dos meses Medellín de pretemporada pero Vladimir Sebastián que tenía un problema en el hombro y estaba lesionado a Regui y López no llevaron ni 15 días ojo con ese tema el tándem ofensiva excepción de Buletich no llevaron ni 15 días porque sus contratos fueron demasiadamente tardes para verificar y llegar a la institución no son cracks pues el más Mier que ese que ese López mucho más Mier y lo echaron como un perro lo echaron como un perro no, él se quiso oír no diga que lo echara y yo no sé qué le de Bonillo Gómez darle la misión se reforzaron la salida de él se reforzaron la salida que es diferente claro no, eso es Echarlo y raro que Bueno, o sea, no sepa que Reina va para Millos oiga, no era ni suplente Mier en los entrenamientos ni en los entrenamientos era suplente, viejo entonces, ¿por qué era defender a Mazamiero? el más mediocre jugador el más que 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 40 millones de veces y yo no sé y quién le dijo a Bonillo que le puede dar la misión de comandar el equipo a Sebastián Hernández si todos saben quién es Sebastián Hernández todo el mundo lo sabe de acuerdo con usted Luciano otra vez de acuerdo con usted como se me acaba el tiempo a ver, rápidamente para usted quién fue la figura de Medellín ayer el mejor jugador para mí Buletiz metió el gol para usted Gustavo Vladimir Hernández perdón, me retracto Vladimir Hernández y le oí todo el mérito a Buletiz por su gol pero Vladimir hizo un gran partido ayer me retracto a ver Velosa para usted Juan Carlos Elena Díaz Juan Carlos Díaz quítenlelo con Augusto Velosa mentira, yo también lo vi un excelente jugador y a este muchacho y a este muchacho pero no vale la relación no vale la relación porque la novia dice que es muy bonito sí, claro pero no, él es un buen jugador y punto pero no lo compone con Díaz y ponen un remoquete Nene Díaz exactamente él es muy buen jugador a uno le puso Makelele a otro lo puso Eto B al que está al lado mío bueno, vamos a ver la pregunta tengo la pregunta tengo la pregunta ¿cuál es la regla 12 del fútbol? responde uno de nuestros árbitros mundialistas que tuvimos pitando un mundial y ya no es árbitro él es árbitro ahora es ex árbitro el doctor Armando Pérez ¿cuál es la respuesta de la regla 12? doctor Armando Pérez buenas noches ¿qué tal Rafa Gol? soy Armando Pérez hoyos bueno, la regla número 12 del fútbol es lo que tradicionalmente se ha conocido como faltas e incorrecciones o faltas y conductas inconvenientes esa es la 12 dicen que es la más polémica de las normas sí señor y esta sección se llama todos unidos por Antioquia el arbitraje yo diría que le dejó más satisfacciones y más amigos que cualquier otra situación se lo digo porque es una posición polémica en el fútbol pero creo que a usted le fue bien lo respetan y eso es muy importante en la vida bueno, si yo pongo mis logros y mis desaciertos en una balanza yo creo que el fiel de la balanza se va hacia el lado positivo es así oiga, los árbitros también son hinchas del fútbol de algún equipo sí, en muchos casos en mi caso particular desde muy niño muy niño bastante pequeño no me diga que la selección Antioquia 7, 8 años mi papá me llevaba a ver tanto a Medellín como nacional desde muy pequeño y yo aprendí a ver el fútbol de una forma muy diferente a lo que es un hincha y me incliné mucho por el señor que había en la mitad que se vestía de negro y me dedicaba a verlo y hacerle preguntas a mi papá acerca de él o sea que no tuve esa esa inclinación sabe que eso me pasaba a mí yo iba al estadio era nacional y Medellín y veía a los comentaristas veía a Luciano a Rafa a Velosa a Gustavo y yo ay tan bueno ser como esos señores bueno entonces había una inclinación entonces poco le estaba importando lo que había en la cancha le gustaba pero no tomaba partidos sino por los que estaban allá transmitiendo y mire que es ahora veía un negrito que Dios lo bendiga igualmente a ustedes todos unidos por Antioquia es la pregunta llegó la hora de que te montes en tu moto boxer compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis aplica en condiciones y restricciones conoce más en mantenimiento gratis boxer.com bueno muchas gracias doctor Armando Pérez nosotros seguimos acá en el super debate entonces las faltas en correcciones la regla 12 del fútbol un número del 190 Luciano y Armando Armando nunca dijo a quien era hincha todos sabemos que es hincha el DIN por naturaleza familiar pues claro ahorita me va a llamar a regañarme listo Armando lo que tú digas de cuando a cuando del 1 al 190 190 190 corresponde a Olivia López del barrio 20 de Julio dos personas ven el programa la falta sin correcciones la respuesta es correcta un número señor Gustavo Osorio el número 16 de Vladimir Hernández el número 16 de Vladimir Hernández corresponde a Germán Restrepo del barrio La Milagrosa de Medellín seis personas ven el programa tres hombres tres mujeres la edad que tiene Armando Pérez 69 el 69 Carlos Lopera del barrio Calasán cinco personas ven el programa dos hombres tres mujeres faltas en correcciones regla 12 sí señor esa es la respuesta ahora sí vamos a despedir con vitrinazo Luciano su vitrina sí señor para John Pín Suárez en Bello para Félix y Diego en Belén profesores y alumnos del equipo del club Arco Zaragoza para la familia de José Antonio Churio en Bucaramanga nuestro abrazo solidario por la ausencia del negro grande para Will Jackson hincha Atlético Nacional en Santa Marta igual que para su familia Ibarra Rodríguez en Santa Marta Andrés Reza abogado en Montería para Luis Enrique Pardo hincha independiente de Medellín abogado en Cerete que a esta hora también siempre nos ve y hombre mis condolencias para la familia de Diego Valencia compañero de estudio que falleció en La Ceja igual que para todos los compañeros de estudio también que en este momento están confundidos por el fallecimiento de Diego Valencia el COVID sigue cobrando víctimas víctimas para Dayro Pérez gran amigo mío técnico del Huila que está con el COVID sino en este momento es un poquito delicado mi estimado Dayro un saludo aquí desde Medellín allá a Neiva Miro Jiménez Fernando Barriga Chiqui Londo para la familia Arango Luz Helena Eugenia Viviana Marcela y Ramón hinchas de Atlético Nacional para Daniel López en Avejorral para el profesor Rogelio Rojas Rodríguez en San Sebastián de Buenavista Magdalena y para el señor padre de Don Giovanni Escobar nuestro Community Manager Don Rubén Darío Escobar en Sonsón, Antioquia para los amigos del futbolista Oscar Murillo en Medellín y me dicen que publiquemos esta imagen porque Oscar Murillo que bien que la educación siempre va a ser importante se ha graduado se ha graduado como bachiller y dice que quiere ser ingeniero agrónomo el hombre de selección colombiana de fútbol vitrinazo también para Jader Kenio mi amigo hincha del Deportivo Independiente Medellín que cumplió años el día de ayer para su hijo Don Tomás Kenio el niño arquero ya comenzó el ponifútbol y el niño es el arquero de Independiente Medellín Javier Rodas abogado quien es magíster en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante en España me gusta la gente que se prepara y para los amigos de la escuela Mariela que nos ven y nos escuchan también bueno tengo vitrinazo para cerrar a Rodrigo Jaramillo en San Cristóbal para Doña Ana en Bogotá para Víctor Roberto para Ruy Linares un abrazo para José Niro y Fuentes también que nos recupere del COVID allá en Bogotá para Fernando Alberto Zapata que nos acompaña hoy aquí en el SEC para Diego Calle el director de cámaras acá y del grupo Galletas le mandaron decir para Luis Martínez en Bucaramanga y para Arianna la hermosa un abrazo se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos permiso este programa no contiene escenas de sexo o violencia contenido apto para toda la familia contiene subtítulos en texto escondido o closed caption este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT ¡Puepa! señoras y señores amigos televidentes de Teleantioquia en el país muy buenas noches atento y cordialísimo saludo para todos en esta bendita noche de domingo originando nuestro espacio desde una tierra queridísima el departamento de Santander